El contexto de esta experiencia es un curso híbrido que lleva por nombre Aprender, Aprender, Aprender a enseñar, que se da en sesiones presenciales y sesiones en la plataforma, que era donde nosotros ingresábamos tareas, describíamos nuestras reflexiones sobre las actividades que hacíamos durante cada semana de trabajo. Durante nuestra primera sesión presencial nosotros como estudiantes comentamos sobre nuestra experiencia de que fue ingresar por primera vez a la facultad y nos dimos cuenta que realmente cuando entras tienes algunas dificultades para entender las materias que hay en el primer semestre. Entonces vimos que eso propiciaba que los alumnos reprobaran las materias y que por ende no pudieran continuar el ciclo completo de los semestres posteriores. Entonces para tratar de resolver o tratar de acompañar un poquito a los alumnos a que llenaran esos huecos que les solían aparecer de vez en cuando entre los conceptos, pues decidimos hacer un objeto de aprendizaje en formato multimedia que pudiera ser accesible a los alumnos y que pudiera acompañarlos dentro del aprendizaje de alguna materia en específico. para otras áreas de conocimiento, para otras necesidades concretas que tendría que tener, perdón, los conocimientos concretos de un alumno para que ellos también puedan crear su proyecto multimedia que está muy interesante. O sea, casi empezamos con lo básico que sabemos ya de computación. Pero, pues una vez que ya teníamos detectado lo que era el problema y lo que ya queríamos hacer, pues fue pedir asistencia a EYM, que se me pasó pero ellos nos han ayudado. Nos dieron la asesoría para decirnos, bueno, pues ocupa este programa, lo tienes que manejar así, lo tienes que hacer así. Más que nada decirnos qué materiales eran los que necesitábamos y ya de ahí pues nosotros tratar de manipularlos solos básicamente. Pero no... Y decirles que me da mucho gusto que en estas sesiones de ponencias y experiencias haya una experiencia de alumnos, de alumnos digamos en activo, porque, por ejemplo, Erika que presentó hace un momento, bueno, ella ya está como en una fase, ya salió, digamos, ya está en la parte de obtener su licenciatura por la tesis que está realizando. Pero bueno, ustedes están todavía, digamos, inmersas en el estudio, aunque ya están en una etapa avanzada. Pero finalmente me da gusto que también ustedes tengan esta... Aprovechen este espacio para presentar su experiencia y que no nada más sean los profesores o los investigadores, ¿no? Nos faltaba esta otra parte de la fórmula y qué bueno que hayan participado. Muchas gracias y muchas felicidades por su proyecto. Y cabe mencionar que está hecho con trabajo arduo de la doctora Katia Luna. Soy también alumna de Katia Luna. que ya con ella, con su intervención, ya estoy en este trabajo porque veo que es muy importante para profesores de modo tradicional, académico, presencial, que aprendemos, aprendamos a hacer este material en la línea para apoyar a los alumnos. ¡Gracias!